Bueno, nosotros, nace en las trinceras de Malvinas, nace, soy veterano de guerra, como teniente primero tuve el honor de conducir a 40 jóvenes argentinos, patriotas, todos criollos que lucharon contra el enemigo inglés en un contraataque muy fuerte durante la noche, y ahí, ante la duda mía, como jefe de esos 40 hombres, en un contraataque nocturno, sin radio, sin ningún apoyo, sin artillería, contra un enemigo que tenía barco, artillería y mortero, vi que me seguían mis soldados y me pregunté quién trabajó en el espíritu de estos hombres para que hoy, ante el peligro de muertos, quieren luchar y pelear y matar y morir por la libertad. Y bueno, ahí me di cuenta que San Martín tenía mucho que ver con todo esto. Entonces, cuando vine, fundé esta asociación y ya llevamos 24 cruces de los Andes a Lomo de Mula con más de 5.000 patriotas que nos han acompañado y ahora vamos al 25 cruces. Ustedes organizan viajes y cruzan los Andes. ¿Por qué lugar? Lo hemos hecho por los 6 pasos. El general José de San Martín a Marco del Poque se encontraba del otro lado con 12.000 hombres, lo engaña a través de su guerra de Zapa y le ingresa durante 6 pasos consecutivos a lo largo de 800 kilómetros en la cordillera. Nosotros hemos hecho los 6 pasos, pero normalmente vamos por el Paso de los Patos, por el Paso del Portillo y por el Paso de Uspallata. Claro. ¿El Paso de los Patos es el que está en San Juan? El Paso de los Patos es el que está en San Juan. Ajá. Y es el que pasa a San Martín, fundamentalmente, como era el más peligroso para engañarlo porque nunca creía el enemigo español que podía pasar por ahí. Claro. Y lo esperaba por Uspallata. Por Uspallata lo mandó a la artillería pesada y fundamentalmente hace la conjunción en el Valle de Putaendo, donde hemos transitado, montado toda esa región chilena y hemos desembarcado a caballo también en Chacabuco, emulando lo que hizo el gran general, el pueblo cuyano y todo nuestro querido pueblo que tanto lo bancó al general San Martín, un gran líder, un gran hombre, el hombre que renunció al poder, a la gloria, al dinero, a los oropeles, fundamentalmente que cumplió la palabra. Este es el San Martín que nosotros adoramos, que nos emociona permanentemente, es el San Martín hombre, el que se venció a sí mismo, el que fue un grande más de a pie que de a caballo, porque de a caballo estuvo, ¿cuánto? 15 horas en batalla, pero estuvo 10 años como dirigente político maravilloso y como estratega. Ese es el hombre que nosotros admiramos. Claro. ¿Usted tiene el rango de teniente o de general? No, yo soy teniente coronel. Teniente coronel. Si viene alguien que conoce muy poco de historia y le dice, cuénteme dos o tres hechos absolutamente trascendentes que lo marcan a San Martín como un líder indiscutido y por qué ustedes los argentinos lo llaman el padre de la patria. Viene alguien de afuera y le dice, cuénteme algo de San Martín que de alguna manera rompa el molde y por qué ustedes lo ven de la manera que lo ven. ¿Qué le cuenta? Bueno, en primera instancia un hombre que comprometió 10 años, Alfredo, total a la vida de la patria, donde a cualquier error de él le costaba la cabeza. O sea, lo que el enemigo quería era la cabeza de San Martín en una lanza en el medio de una plaza. O sea que el trabajo que hizo este hombre fue fundamental, trascendente, porque se daba cuenta que era la muerte, su error era la muerte. Cualquiera de las batallas que ganó lo hubiese perdido, lo hubiesen matado. Entonces, por ejemplo, la grandeza de San Martín está dada, imagínese, estimado Alfredo, gana en Chacabuco, gana en Chacabuco del otro lado, en Chile. ¿Qué hace? Vuelve a buscar plata a Buenos Aires, 15 días a caballo. Entra y Juan Martín del Pueblo Donde dice, mire, acabas de ganar Chacabuco, le dio la libertad, lo está esperando el pueblo de Buenos Aires, por favor, no entre, quédese acá en Pilar y usted entre mañana en la mañana. El pueblo completo lo va a estar esperando y vitoriando. El general San Martín, que es un grande, entra de noche y lo deja con la ñata contra el vidrio a Pueyrredón. Pero después vuelve y lo hace nuevamente y ahora ya ganó en Maipú. Entonces vuelve a buscar plata para las naves y para hacer la expedición al Perú. Entra de nuevo a Buenos Aires, lo espera de nuevo. El que le había dado todo, le había dado todo el dinero para que pueda ganar en Chacabuco, en Maipú. Entra en Buenos Aires, le dice, bueno, ahora sí, esta noche, usted espera acá en Pilar, mañana el pueblo lo va a estar esperando con una recepción maravillosa al general victorioso. De nuevo vuelve a entrar de noche, estimado. ¿Quién hace eso? ¿Quién no iba a querer entrar a caballo victoriándolo al pueblo? Él, solamente él, que es un grande. Pero tiene muchas de estas cosas que lo engrandecen como político. El que maneja el Congreso de Tucumán es el general José San Martín. Los diputados que pone son los diputados que luego son las autoridades. Y el que lo saca corriendo a los diputados de San Luis y de San Juan es él. Entonces, ¿cómo quiere usted, estimado Alfredo, qué es lo que ocurre con un hombre que sin internet, sin teléfono, sin celular, sin Instagram, sin Twitter, todo cuyo reconoce al líder rotundamente, lo apoya y no queda nada en cuyo. No queda una oveja, no queda una vaca, no queda un caballo, no queda una reja, no queda una campana, no queda nada. Todos se lo dan, ¿por qué? Porque era la libertad. ¿Y por qué? Porque era un líder, un líder de pueblo que el pueblo se da cuenta inmediatamente. ¿Cómo no quiere que lo amemos a un hombre que va y gana en Chacabuco y que va a ingresar adentro de Santiago y viene y le entrega, su auxiliar le entrega un cofre con todas las cartas de todos los traidores, chilenos y españoles, y dice, hagan un fuego en ese lugar. Lee carta por carta y él solo las va quemando, ¿por qué no era un hombre de odio, de venganza, de resentimiento? Entonces le pregunta, pero acá tenemos todos los hombres que son los traidores que vamos a encontrar ahora en Santiago, pero yo no vengo por el odio y la venganza, yo no vengo a conquistar absolutamente, vengo a dar la libertad. O sea, un hombre que va por la unión. Ese es el hombre que nosotros reconocemos, el que cumple la palabra. El hombre que dice lo que realmente cree. Bien. ¿San Martín tiene un ejército numeroso, Víctor Hugo? 4.775 hombres, toda la masa analfabeto, pero que en su corazón el tamboril marcaba claramente libertad e independencia. No sabían escribirlo a ninguno de los dos, pero querían la libertad y sabían lo que significaba, y querían la independencia del país. Eso lo hace el general don José de San Martín, con 100 negros a los cuales le da la libertad permanente, y así ha sido un gran gobernador de Cuyo, que fue el que armó ese ejército maravilloso. La coordinación de las seis columnas, Alfredo, la coordinación sin celular, ¿eh? Nada más que marcando día, fecha y hora, qué lugar tenía que ascender, y entonces cuando se da cuenta que por el paso de Uspallata no llegaba a la acera, le ordena esta noche usted, a través de los chasquis, esta noche usted debe subir. Y la acera de noche sube mil metros en el cruce de la cordillera y con 20 grados bajo cero. Nosotros lo hicimos porque era una noche, lo quisimos hacer igual que él. Una noche de luna llena, subimos con las mulas. Alfredo, nuestras mulas se comían del frío, se comían las monturas. Tuvimos que bajar porque nos bajábamos sin montura, porque del frío, 20 grados bajo cero, con el viento que había allá arriba, y la gente se nos descomponía. El general San Martín hizo lo mismo. Pero ¿sabe qué? Nosotros volvimos y nos tomamos café con leche caliente. Él iba a la batalla de Chacabuco. Es un grande. Lo admiramos, lo reconocemos.